El Dita Chávez que tuvo el cumpleaños también le dedicamos a este mes de cumpleaños Y esto es lo de Carolina Lanza, de Pérez y Remo Con esa tradición, con esa oportunidad Y esa bonita selección a través de mi preferencia exterior Aquí está, ahí está ¡Tres Cielos! ¡Tres Cielos! ¡Tres Cielos! Música Cuando la vida no tiene en su mano, tú sigas adelante sin volver a visitar Música Hoy navidad no tiene en su mano, tú sigas adelante sin volver a visitar Música Que la vida no tiene en su mano, tú sigas adelante sin volver a visitar Música Que te traiciona, que te acomete traición Música Porque el rey desejador es un mundo que hacía feliz Pero que el rey desejador es un mundo que hacía feliz Música 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Como dice ese bajo, el calcarraso La guitarrita de aquí en Urriola Y dice machuroca Y ese acordeón dice así Con sentimientos profundos Con sentimientos profundos Como una ruta por la verdad Cherequena Con sentimientos, con amor Para todos los presentes, el pobre joven bailador ¡Feliz en los millones! ¡Feliz en los millones! ¡Feliz en los millones! ¡Feliz en los millones! ¡Feliz en los millones!